Hola, nosotros somos Ame, Gabo y José y este es otro episodio de Barba Coablox El día de hoy, vengan a acompañarnos a visitar varios lugares que no conocen del Tech Campus Pabla Ahora nos dirigimos hacia Aulas 2, pasando por el camino de árboles de prepa, por Café Borrego hasta visitar a un lado de la textura El primer lugar que visitaremos puede estar un poco escondido, pero les aseguramos que les ayudará a salvar alguna materia Bienvenidos a la papelería de agua en los dos Esta papelería es una extensión de graph que se encuentra mucho más lejos Aquí puedes imprimir, comprar lápices cartulinas e incluso estampar alguna playera ¿Pues qué tal su opinión? ¿Habías venido a este lugar? No, me gustó mucho conocerlo porque puedes personalizar cosas y siempre que se te ofrezca ayuda última buena puedes venir aquí Sí, yo antes todo el tiempo tenía que ir a la de Aulas 4 y pues ahora creo que te están un poquito más cerquita Pero bueno, vamos a conocer nuestro siguiente lugar Vamos a continuar nuestro recorrido hasta Life Bueno, vamos a pasar por Banderas el Oxxo todo el cráter hasta llegar a la cancha de voleibol de playa Bueno, este es nuestro segundo lugar y esta es la zona de asadores Realmente es una zona muy espaciosa cuenta con varios asadores Si tú quieres venir a hacer uno puedes hacerlo Realmente tienes que pedir permiso de like Pero bueno Si vas a hacer una carnita asada avísanos porque vas a hacer honor a nuestro nombre de Barbacoa Blocks Como pueden ver esta zona cuenta con todo el equipo para que puedas disfrutar de tu carne asada Además, por alguna razón tiene un super espejo para que vengas a tomarte un montón de fotos Suficiente deseadores Vamos a la siguiente parada El siguiente camino va a ser más corto Solo nos moverán los deseadores a solo dibujarnos Y el siguiente lugar que estamos visitando es Kids Club Es una guardería de niños donde si eres un colaborador de este campus puedes traerlos y los podrán tirar muy bien Ahora sí Vamos por un camino un poco más largo Nos dirigimos hasta el otro extremo del campus Hacia Oblas 4 Regresamos por el interior de la EF para que también veamos los bonitos salones y ahorremos energía en el elevador Bueno Vamos a retomar nuestro camino hasta el Oxxo y todo derecho Esperen un segundo Díganme les presento a un amigo mío Se llama Enrique 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 se llama San Joven Tech y si haces tu pedido puedes recibir tu paquete un día después en el campus Ahora sí Continuamos por el recorrido Vamos a caminar un poco más rápido De regreso vamos a pasar por el Starbucks La Cafe La Zona Verde hasta las 4 Vamos a pasar por el centro de convenciones hasta el elevador Subimos hasta el tercer piso para entrar al Innovaction Gym Llegamos a uno de los lugares más interesantes que hay aquí el Innovaction Gym Este lugar está diseñado para desarrollar proyectos de emprendimiento y celebrar las experiencias que necesitan los estudiantes pero creo que lo que más llama la atención son las sillas que hay en este lugar Miren ahí para salir de aquí solo tienes que bajar por el elevador y podrás fácilmente encontrar la salida Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte pero ahora es tu turno Déjenme en los comentarios cuál fue su lugar favorito cuáles ya conocían y cuál les gustaría que visitáramos la próxima vez Y muchas gracias por acompañarnos en este gran viaje Y nosotros somos Barbacoa Vlogs ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Gracias.